Hola manitas hermosas, hoy quiero compartir este videito acerca de cómo le hago para planchar los vellitos tan rebeldes de mi ceja, ya que últimamente como que el gel de Sanille no me está funcionando mucho, no sé si cambiaron la fórmula, de repente si me funciona, creo que de repente no sé si lo aplico mal. Y bueno, yo estoy utilizando este pegamento para pestañas y tiene que ser transparente, tú puedes utilizar el de tu preferencia pues siempre y cuando sea transparente, lo voy a aplicar sobre esta como laminita que es para mezclar, lo puedes poner también en alguna tapita, en algún recipiente, en algún vasito de esos chiquititos que son para las uñas donde tú te acomodes. Entonces realmente se ocupa muy, muy, muy poquito e inclusive para mis dos cejas esto es bastante, creo que con menos queda con la mitad de esto y también depende la cantidad pues que le quieras poner. Yo por ejemplo, miren, pueden utilizar alguna locioncita que tengan, algún agüita, algún controlador, algún fijador de maquillaje, lo que ustedes gusten y si no tienen pueden hacerlo con agua, agua pura, agua de la llave, del garrafón, de donde ustedes gusten. Y después de esto pues van a empezar simplemente a mezclarlo, ya tú decidirás la consistencia pues entre más espeso más va a quedar más pegada, pero realmente una consistencia como media que no quede ni tan espesa ni tan aguada o tan líquida como quieran llamarle, este pues está bien. Así que yo lo empiezo a mezclar, miren, y es que realmente mi ceja es delgada como se dan cuenta, pero el vellito es súper, súper grueso. De hecho hace tiempo que no me hago el planchado de ceja, cuando me hago el planchado de ceja también eso me facilita mucho, probablemente sea eso por lo cual no me funciona el otro gel. Entonces, bueno, pues ahora estoy aplicándolo aquí ya nada más por la ceja con esta como brochita, ya saben, lo voy aplicando, la voy jalando, la voy dirigiendo los vellitos a donde guste, si hacia arriba o más inclinaditos, eso pues ya dependerá del gusto de cada quien. Ahí la voy acomodando, este, después paso mi dedo como que ya para que quede bien, bien, bien planita, inclusive este tip sirve también para ocultar la ceja, cuando quieres ocultar la ceja, que vas a hacer algún maquillaje, de verdad que queda súper, súper planita. Esto es lo que yo vengo utilizando ahorita para la ceja, para no estar batallando con el otro y se los juro que me ha gustado bastante, quise compartirlo con ustedes. Así que, pues bueno, también es importante que les diga que para retirarlo no se retira tan fácil, yo creo que esto es hasta a prueba de agua, porque aún lavando el rostro esto no se cae, entonces si no lo frotas no se cae, entonces yo te sugiero que lo hagas con un desmaquillante, este, o con aceitito, con vaselina, con algo así, porque no trates de jalar tus cejas, sino pues te vas a arrancar los vellitos, porque realmente quedan súper, súper pegados. Bueno, ahora voy a estar, este, les digo, miren, aquí voy dirigiéndola y voy acomodándola hacia donde, pues a mí me guste, eso pues ya realmente es todo. Y ahora voy a estar también haciéndolo con la otra ceja, después de que tú hagas la mezcla esta que te mostré, déjalo como un poquito, no lo apliques luego, luego déjalo unos segunditos para que agarre una mejor consistencia. Por ejemplo, miren, yo de este lado lo dejé, como que un poquito más para esta ceja, así como que agarrar un poquito la consistencia, no sé, unos segunditos, y pegó mucho más fácil. Si se fijan, aquí no necesito estar pasando como el dedo para aplanarla solita, ya se va aplanando, ya se va este, ya se va acomodando desde aquí, miren. Bien, entonces, bueno, pues ya eso dependerá del gusto de cada quien. Yo me imagino que en una ceja así súper poblada y si la quieres peinar, guau, esto te va a durar muchísimo tiempo. Entonces, bueno, así ya queda. Yo después de que hago esto, es cuando la maquillo, a veces puede que maquille mi ceja con gel o a veces con sombra, este, o sea, con algún color como oscurito, o sea, con polvo. No tengo realmente algún gusto en especial, depende como esté ese día de gusto, así es como lo hago. Entonces, bueno, pues ya así, miren, es como queda, queda, les digo muy bien. Aquí yo, por ejemplo, la estoy maquillando como con puro, puro polvo, o sea, no estoy poniendo gel ni nada. Y miren, queda bien, igual si a ti te gusta así orgánica, pues la puedes dejar así ya sin maquillar y también se ve linda. Así que, pues miren, aquí yo la voy acomodando, voy viendo y voy, no afecta para nada el producto que yo voy a poner, este, sea en polvo o sea en gel. Y pues bueno, ya una vez que acomodé mis cejas, lo que sí les recomiendo también es que limpien enseguida. Inclusive, si tú puedes limpiar tu ceja antes de que el pegamento se seque, el que pegó con tu piel, está mucho mejor. Yo te aconsejo que lo hagas con algún desmaquillante, con alguna, con algún agua micelar para limpiarlo. Yo lo estoy haciendo con este trapito que tenía aquí, pero realmente es más práctico y es mucho mejor con algún, este, cotonete que le decimos aquí, bueno, es de la marca esa. Con algún hisopo, con algo así que sea finito para que lo limpies y una vez des la forma a tu ceja. A mí así es como me gusta. Y pues bueno, ahora, después de esto, a mí en esta parte del inicio de la ceja me gusta como dibujar los vellitos. Me está gustando como mucho, mucho el pelo a pelo en esta parte. Y pues miren, con este lapicito que yo lo compré en el centro, no es duradero, no es para nada duradero. Pero realmente para el ratito sí me funciona. Venía este, este lápiz y un café y me los dieron muy económicos, creo que en 20 pesos. Pero miren, con esta puntita me facilita mucho dibujar el pelo a pelo. Entonces, bueno, pues eso es todo. Yo espero que este video les sea de mucha ayuda o de mucha utilidad. Gracias. 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 Gracias.